¡Suscríbete al canal! Voy a borrar las que tengo repetidas Que son casi todas, me duele mucho yo creo Pero a la hora la verdad No es bueno tener tanto de lo mismo Porque es algo que uno dice Pues es que, ¿pa' qué? Si solamente se va a poder usar una Y ustedes dirán, pero Aniel, envíame la antes de que la borres No lo puedo enviar, si yo pudiera Seguro, lo enviaría, pero no a lo gratis De pronto, de pronto cobraría O de pronto lo haría en un sorteo probablemente Pero ninguno de los típicos sorteos de que te suscribas Nada, yo no soy así de regalado Yo no compro al público Yo lo que hago simplemente es Dar sin esperar nada a cambio Porque ese cuentito de que te regalo algo Pero te está pidiendo suscripción Eso no es un regalo, eso es un negocio, diría yo Pero cada quien verá cómo crece en YouTube Al fin y al cabo yo no estoy nada en contra Lo que no quiero hacer es equivocarme Y si me equivoco, pues borrando Imagínate que borre la mesita 9 dorada Y no me quede ninguna, pues la termino Cagando A mí la verdad me duele un poco eso, pero es que Hay que caer en cuenta lo siguiente De que me está afectando No puedo tener el inventario libre Porque tengo varias de esas repetidas Así que trataré de medio, medio Concentrarme Para no estar cayendo en un error Pues básicamente eso chicos De que me siento contento por haber logrado tanto Pero bueno, pues no toda mi vida Aunque parece Pero no toda mi vida Corre dentro del juego O alrededor del juego Pero sí que me va a doler más eso Y va puta ¿Por qué? No la quiero borrar No la quiero borrar Déjame descarto A ver, espera A ver A ver, a ver ¿Cómo es que hago esto? Voy a borrar esta Y Pues tengo que borrar Algunas cosas que no estoy usando Y es lógico chicos O sea, ¿para qué tener tanto de lo mismo? Es como yo tener la mira De la G3 Repetida tres veces No tiene sentido realmente Tengo una Mag Silver Mag Dorada RPG Esa mierda de Mag M7-2 M7-9 Negra RPG Acá tengo otra repetida Y otra M7-2 ¡Ay mi madre! Ah, sí, sí Me va a quedar una ahí Entonces Yo creo que ya Una Tin, tin, tin Yo creo que son todas las que yo tengo por ahora Sé que todavía falta la M7-9 Silver Y también falta lo que es la China Lake Que más adelante me pondré a estar en búsqueda De esas benditas armas Así que yo creo que voy llegando a la parte final de este video chicos Ah, no siendo más Creo que voy llegando a la parte final de este video Eso es yo todo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!